Se cumplirán 90 años de fundación. La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón está organizando una serie de concursos como parte del cantonato que se celebrará el próximo 9 de octubre. Se trata del concurso de poesía, Poesía a mi Cantón Pérez Celedón, el cual va dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. También hay otro denominado Dibujo a mi Cantón Pérez Celedón, el cual puede participar personas menores de edad de entre 6 y 11 años. En ambos concursos motivan a la población a que participen y es muy sencillo. Tanto el reglamento como la boleta de inscripción la pueden encontrar en la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón. El cantón fue creado el 9 de octubre de 1931.